Aún yo no sé si habrá vida en otros planetas Pero destruir el nuestro al parecer es una meta Otra cometa sobre el cielo de Japón El little boy dejó a miles de niños, convirtió en carbón No les dio tiempo a despedirse, no les dio tiempo a pedir perdón ¿Por qué somos tan crueles? ¿Por qué la pena del prójimo ya no duele? ¿Por qué tanta gente muere? Apartado de la luz y vivir en la sombra ¿Cómo puedes ver amor si es odio lo que se siembra? Otro diciembre oscuro, otro trago de dolor puro Que ayer fue por oro y hoy es por el crudo Y yo no dudo que algo pase, pase O que su maldito plan un día fracase Asistí a clase y noté que era burocracia Que hicieron mucho dinero en favor de nuestras desgracias Si desperté doy gracia y me pongo las botas Un día le toque el látigo a quien azotas A veces de tanto andar el alma se agota Nadie puede volar con las alas rotas Y digo cuándo, hoy me pregunto hasta cuándo Te darás cuenta que nos están controlando Y digo cuándo, hoy me pregunto hasta cuándo Despertaremos y seremos un solo bando Y digo cuándo, vuelvo a preguntar hasta cuándo No te das cuenta pero nos están matando Cuando no quede más que mirar hacia el cielo Cuando las aves no puedan alzar el vuelo Cuando los nietos se conviertan en abuelos Tal vez sea muy tarde y ya el hombre ha ganado el duelo Y sin consuelo el suelo grita voces No más pesticidas, radiquen el odio extremo El cáncer también el SIDA Y cuando usted decida, escuche don capitalismo No importa cuánto acumule en el fondo Somos los mismos La vida una paradoja y las hojas vuelven a casa Cuando se desprenden de sus ramas que al suelo se abrazan Cosas que pasan y nos marcan de por vida Grandes subidas y bajadas extremas Dualidad frío que quema La verdad mi único emblema ríe Que cuando toque llorar sobrarán las penas Sangre por las venas Hay gente que ni con cien penas De cuarenta años pagan el daño Ese es el problema Su estratagema, ignorancia versus poder Cambiaron la fuerza de un libro por la fuerza del placer Y se dio a conocer que estaba hueca la pirámide Llegó una noche oscura y fijamente la miré Una caja bajo tierra, recuerdo lutos y llanto Y que mi voz se eleve como el humo cada vez que canto Y dime cuántos más entre Israel y Palestina Y no sé cuántos más se perderán en una esquina No verán la luz jamás cegados por una doctrina Que nunca tuvo sentido como la muralla china Paz Dibles lo produce Aullí el coloso Y digo cuándo Hoy me pregunto hasta cuándo Te darás cuenta que no se están controlando Y digo cuándo Hoy me pregunto hasta cuándo Despertaremos y seremos con un solo bando Y digo cuándo Vuelvo a preguntar hasta cuándo No te das cuenta pero no se están matando No te das cuenta pero no se están matando Quándo fue No te das cuenta pero no se están matando No te das cuenta pero no se están matando Que vanas ya aابs Justo No te das cuenta pero sí Es lampliquación Que vanas ya a hablas Gracias por ver el video